La pandemia nos ha puesto a todos en un mismo lugar, mostrando lo vulnerables que somos en todos los aspectos y a la hora de subsistir buscamos la mejor manera para renacer, sin importar el estrato, la raza, el género o el sector económico. Son dos caras de una misma moneda. Los sábados a las 6 y 30 de la tarde, cara o sello. Por Telemedellín, aquí te ves.